En los Smartphones Android configurar el Bluetooth para poder recibir imágenes o archivos es muy sencillo. Simplemente acudís al menú, hacéis clic en Ajustes, Conexiones inalámbricas y redes y hacéis clic en la opción de Activar Bluetooth. Posteriormente podéis establecer los ajustes de Bluetooth, darle al Smartphone el nombre que consideréis y elegir la visibilidad para que otros usuarios puedan detectarnos. A continuación podéis darle clic a Buscar dispositivos y elegir el destinatario a quien queráis enviar el archivo.